Hasta que terminamos con la parte de los impuestos. Trabajo en familia con mi esposo y también muy pronto tengo la escuela de impuestos, por si alguien está interesado en la parte de impuestos también. Y bueno, a eso es que me dedico, toda la parte financiera, contable y tributaria. Conocida como la amiga tributaria, Carlos Nailo. Sí, veo que también tienes un programa live cada ocho días, no sé. Oh, sí, perfecto, gracias. Los viernes a las siete y media hacemos un programa, un segmento que se llama Finanzas para tu hogar y tu negocio. Siete y media en Facebook. Mándanos la información y la compartimos para que pronto los que queramos participar estemos ahí. Sí, podemos. Excelente, gracias. Vamos, ahorita volvemos contigo para otra cosa, para otra pregunta. Lucía Fernández, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Es tu turno. Cuéntanos a qué te dedicas para que todo el grupo conozca. Bueno, yo soy la propietaria fundadora de las agencias de viajes Tom Tours. Nosotros, en la realidad, como el nombre lo dice, en la agencia de viajes lo que vendemos son boletos, vacaciones, sueños. Aunque ahorita casi todos esos sueños están suspendidos temporalmente. Pero, bueno, muchísimas personas están esperando también la reapertura para poder volver a sus lugares de origen. En la agencia de viajes también estamos haciendo, que sí me gusta ponerlo a la disposición para las personas que tienen familiares, que hay vuelos humanitarios. Y para mí eso es como ahorita lo más importante que podemos recalcar de una agencia de viajes. Que sí hay maneras de, digamos, claro, no están viajando todos los días, están viajando una vez a la semana, pero sí hay vuelos humanitarios para las personas que necesitan volver a sus lugares de origen. Ok. ¿Tú estás en tus oficinas? ¿Dónde están? ¿En Sofo, en Naso o en Manhattan, creo, también? Nuestra oficina principal está en Manhattan y después tenemos una en Jackson Heights, una en Rainwood, una en Hempstead y tenemos una en Union City. Oh, qué chévere. Yo les voy a dejar mis datos ahí en el chat. Eso, para que recuerden dejar la información en el chat para que todos estemos compartiendo. Vamos con Caterine. Le damos la bienvenida a Caterine. Que se conecta por primera vez en este lunes de networking. Bienvenida. Y buenas tardes. Mucho gusto a todos. Me encantan esos eventos de networking porque, como decía Jairo antes, podemos usar los servicios de cada uno de nosotros, compartir obviamente todo lo que hacemos cada uno. Y nosotros somos mucho de recomendar gente. Por ejemplo, la señora que hace taxes, que trabaja en los taxes, muy interesante. Porque constantemente, obviamente, me está gente preguntando. Entonces, quiero compartir la información. Yo soy agente de Bienes Raíces. Trabajo para la compañía Century 21 Realty. Tenemos oficinas en NASO, en software. Y también cubrimos cierta parte de Queens. También me dedico a la reparación de crédito, precisamente porque está de la mano por ayudar a la gente a poder calificar para comprar. Entonces, trabajo muchísimo en el área de software, pero también trabajo en Nase y Queens. Perfecto. Gracias. No olvides colocar la información en el chat para que la compartamos. Hay una chica nueva que se llama Galaxy, pero yo sé que no es Galaxy porque es el teléfono. ¿Cómo te llamas? Damaris. Oh, Damaris. ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, gracias a Dios. Bienvenida aquí a nuestro lunes de networking. Cuéntanos en un minuto sobre tu emprendimiento. Bueno, mi nombre es Damaris. Soy puertorriqueña, vivo en el área de Puerto Persona Station. Hace dos años me dedico a hacer decoraciones de fiesta y artículos personalizados. Actualmente, pues, por esta situación, pues, todos estamos un poquito aguantados por la fiesta, pero aquí estamos para servirles. Bueno, puedes contarnos si quieres un poquito más sobre... Aquí tienes tepito, tienes 30 segundos más, si quieres, para... Un poquito más en detalles. Bueno, pues, me dedico a decorar las fiestas, este, como desee, alquilo, todo tipo de manteles, cover, todo lo que las personas deseen. Este, aquí estamos a la orden. Ah, bueno, listo. Qué interesante saberlo. ¿Estás en Sofo y Naso, todo lo nylon o qué parte? Sí, vivo en Puerto Persona Station. Ah, qué bueno. Pero tú atiendes tus fiestas en cualquier parte de Long Island. Claro, claro, voy a donde sea. Ah, bueno. Ahí estaba comentando, hay un chat para que coloques tu información en el chat, teléfono, e-mail, y también a lo que te dedicas para que estemos nosotros bien al tanto. Claro. Hola, Priscila, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias. Un gusto saludarte. Gracias, pues, yo le presento a la belleza Mary Kay, y siempre queremos estar, parecer, bien jóvenes, entonces conservar esa piel, es lo que yo enseño, haciendo hincapié en nuestra seguridad, mantener la piel, que es bonita, y otras, ya. ¿Toma? ¿Toma? Haciéndole también para los señores, pues, queremos ver qué jovencitos. Que ya nos hicieron viejo, Jairo. Sí. Nos tocó utilizar los servicios. Necesitamos urgentemente. Creo que sí. Le doy aquí, Félix, vamos contigo. Hola, mucho gusto a todos, conozco a un par. Yo me llamo Félix Martínez, junto con mi esposa tenemos un salón en Pacho, se llama Vela Salón en Drybar, ahí en la Main Street, en la 180. Y también tenemos una compañía de pintura. Entonces, aquí estoy para servirles, y, ¿qué más? Estoy trabajando en este momento, hasta media hora, que es el almuerzo. Ajá. Y después me tengo que retirar. ¿Y cómo están ahorita haciendo con lo de la sala de belleza, en Depacho? ¿Es por cita? ¿Cómo? Sí, en este momento solo por cita. No tenemos área de espera, el área de espera está cerrada. Si llegas antes, vas a tener que esperar en el carro. Casi solo por cita, no. Sé que tu esposa también hace lo que es pestañas y todo eso, y eso no se está haciendo ahora, ¿cierto? Ni pestañas, ni uñas. No, no estamos haciendo, aunque supuestamente a partir del miércoles ya se pueden hacer, pero nosotros decidimos no esperarnos un tiempo. No vamos a hacer waxing, no vamos a hacer pestañas, ni tatuajes de cejas, ni microblading, nada de eso. Ajá. Bueno, hola a todos, conozco a la hora. Doy clases de Reiki, meditación y desarrollo intuitivo en Long Island. Caterine fue una de mis estudiantes, creo que hace un año o dos años que estudió Reiki conmigo. Oh, qué bueno. Sí, sí. Hago bodas en español en todo Long Island, voy a donde quieran, a la playa, salones de fiesta, tengo mi propia capilla. Donde casé a Damaris, que está allí, y de allí conocí que ella hacía sus decoraciones, y pues he trabajado varias veces con ella, y le recomiendo muchísimo. Ella hace trabajo desde chiquita, desde una decoración muy pequeña hasta algo muy grande, lo hace muy lindo, a mis clientes quedan muy contentos. Gracias. Este, pues, también adicionalmente, yo tengo unos libros que dan apoyo espiritual, y entonces pues doy consultas, que es lo que más estoy haciendo ahorita, pero esa parte, pues, esa parte es gratis, pero lo que más estoy haciendo en este momento, que es darle apoyo a los que pierden un ser querido, y a los que están con enfermedades terminales, o sea, a esos dos tipos de personas, yo les doy, pues, guías, consejos, si los voy guiando, y es lo que más estoy haciendo en este momento, porque lo otro, pues, nadie se quiere casar. Ah, gracias. Tú sabes si... Todo el mundo se quiere casar, pero no tiene licencia matrimonial, o sea, ya han empezado a llamar, pero no consiguen las licencias en los towns. Sí. ¿Te llamó la chica Alcira? ¿Te llamó la de la Academia Culinaria? ¿La que se conectó hace ocho días? Ah, no. ¿No? No. Ok. No, no. Porque tú le comentaste que... ¿Te va a pasar? No, no, porque tú le comentaste que mucha gente te preguntaba sobre los cursos de cocina online y todas las cuestiones. Ah, exacto, las novias. Claro. Las novias tienen que aprender a cocinar, pero no hay cursos de chef, sino como para desarrollar en su cocina, aprender a comprar, a cocinar cosas sencillas. Y esas cosas. Y eso hay un mercado muy amplio allí para ellas. Claro que sí. Ah, bueno. Bueno, ahorita... Ahora me avisa para empezar a recomendarte. Claro que sí. Gracias. Alcira. Dímelo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Pues, ¿qué te digo? Mucho gusto por los nuevos. Mi nombre es Alcira y lo que yo soy, soy una analista financiera. Mi oficina ahorita está ubicada en Sayacer. Somos parte de Long Island Financial Group. Las oficinas corporativas están en Melville, Uniondale y Forest Hills. Ese es el grupo de nosotros. Y orgullosa de ser parte de un grupo, por qué no decirlo, de Anglosajón. En nuestro edificio son prácticamente 900 agentes, de los cuales somos 25 mujeres. Y de esas mujeres, solamente tres somos hispanas. Entonces, es bueno porque sí veo la falta de educación en finanzas que tenemos. Los hispanos, cuando van a comprar una casa, no entendemos que hay que tener todos los documentos en regla, que hay que trabajar el crédito, que hay que tener un historial, que hay que pagar los taxes, y que todas las finanzas en realidad van todas unidas en la mano. Si usted no paga taxes, si usted no tiene statement, si usted no tiene récords, si usted no tiene cinco líneas de crédito, es como imposible comprar una casa. Mi experiencia es de prácticamente 26 años en finanzas. Aparte de trabajar en Banco de América, también soy portadora de diferentes otras licencias en finanzas. También en un momento de mi vida hice mortgage en el banco, también procesé, también tengo la licencia de real estate. Obviamente, solamente la tengo parqueada porque tengo un contrato financiero, que no puedo ejercer otra carrera que no sea finanzas con Prudential. Pero sí tengo todos los, por qué decirlo, la guía necesaria para yo también orientar a mis clientes en el sentido financiero. Y prácticamente lo que nosotros le hacemos es una consulta de finanzas gratis, en la que los vamos guiando a establecer los goals. ¿Ves? Ya me está cortando el tiempo. No, porque ahorita volvemos. Al final nos cierra unos minuticos y ahí podemos ampliar, ¿vale? Bueno, bueno, pues está bien. Estoy a la orden. Yo les pongo mi información ahí en pantalla. Y qué gusto, pues, para que podamos referirnos clientes a todos, lógicamente, un gusto. Y hacer alianza y todo eso. Exacto, exacto. Gracias, Alcira. Pero ahorita más adelante volvemos otra vez contigo. Euclides, ¿cómo estás? Euclides, activa tu micrófono para escucharte. Euclides, no te escuchamos. Pero acá no me deja desactivártelo. Euclides, no te escuchamos. Aquí te mandé solicitud para desactivarlo. Sí, sí. Ok, vamos entonces, déjeme, yo cuadro esto aquí. Vamos con Miroslava. ¿Qué puedo? Ahora sí es que tenga tu programa con mi... Ok, sorry, Miroslava. Estábamos con Euclides. Euclides, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes para todos. Yo estoy aquí repasando a mi esposa, Miria, que tuvo otra actividad, que es la que estaba vinculada a este programa. Sin embargo, nosotros somos una compañía que trabajamos para Royal Pestil, donde atendemos todo lo que son los productos para cocinar saludablemente. Y ayudamos también en la construcción de los créditos para las personas que dan un servicio de escorte de crédito. Hacemos en todos los Estados Unidos, pero ahorita estamos teniendo más específicamente en Rhode Island. Ok, Euclides, gracias. Oh, tú eres el esposo de... Sí, claro, Nidia, ya sé quién es. Nidia, sí, sé cómo no. Sí. ¿Ustedes están en la oficina dónde? Nuestra oficina está en este momento en Central, porque la sede principal está en Maison, Wisconsin. Ok, ahí le he visto a Nidia haciendo unos videos de Royal Pestil muy buenos. Ah, sí, ahorita estamos trabajando en esta temporada, pues estamos trabajando con los shows virtuales de cocina, que son los que hacemos cualquier información en el teléfono 631-889-5648 o en el teléfono que tiene registrado Nidia ahí en la página. También te recomiendo que coloques en el chat la información, en el chat que te cae de Zoom. Sí, ya, ahora Nidia va a colocarlo porque tenemos un par de eventos para terminar este mes, el 24 de junio a las 7 de la noche y el 29 de junio a las 7 de la noche, que eso se puede conectar vía Zoom y hay unos proyectos muy importantes para todas las personas que se conecten y puedan participar de sorteos muy buenos. Mándanos el link entonces y vamos a estar pendientes también para apoyarlos. Perfecto, muchas gracias. A ti gracias, Euclides. Vamos ahora con Miroslava González. ¿Cómo estás? Miroslava, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ¿qué tal? Sí, un gusto conocerte y bueno, bienvenida aquí al grupo. Estamos por ahorita presentándonos en un minuto que nos cuente sobre tu emprendimiento. Sí, yo fui recomendada a su grupo por mi buena amiga Andrea Tarazzi Rodriguez. La abogada. Sí, y pues yo, no, yo no, ella sí, pero lo que yo hice cuando empezó esta epidemia, yo trabajo por el departamento de policía, pero estaba bien. Creo que aunque he estado haciendo interpretación, poniendo mucha información para nuestra comunidad en español, entonces yo empecé dos páginas en Facebook. Amo Long Island y otra que se llama Long Island Love, entonces si ven en Facebook Long Island Love NY, y la hermanita que habla español es como describo a Long Island, que puse información sobre empresas pequeñas, así que cualquiera de ustedes que quieren que les ayude a promover su negocio, mandenme información, mandenme fotos, descripción, y me encantaría poder promover sus negocios en Amo Long Island, porque para eso existimos, para dar información a nuestra comunidad. Perfecto. Gracias. 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 retomamos otra vez, ahorita vamos con Héctor Fajardo ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido Hola Jairo, ¿cómo estás? Gusto verte, aunque sea por Zoom pero imagínate todo lo que hemos pasado, ¿no? y mucho gusto a todos ustedes soy Héctor Fajardo soy el brazo derecho e izquierdo central de Eliana Fajardo con su negocio de taxis y es de Solution es una parte de nuestro negocio también soy agente financiero por Fajardo en América, hacemos planos para las familias y ahora también estamos haciendo para negocios mortgage, loans, etc y también tengo mi otro portal que es como vicepresidente de la asociación de Derecho Police servimos a 14 estados donde ayudamos a todos los empleados de esas unidades a tener contratos con sus contratistas y también con los departamentos de policías de los fondados eso es lo que hago y mucho gusto a todos y para servirles gracias Héctor vamos con Larmid ¿cómo estás Larmid? ¿escuchan? sí disculpenla entre ahora ya a mitad de la conversación es que ando trabajando por aquí entregando ordencitas a ver mi nombre es Larmid Mondragón yo soy representante de ventas de las líneas Linaje Alter Ego Fanola y Nebria son líneas profesionales para salones de belleza distribuimos a salones de belleza o las chicas que sean estilistas profesionales a través de las estilistas posicionamos otras líneas de cuidado de cabello a esa labor me dedico tengo aproximadamente ya 15 años dedicándome en esta labor entonces aquí me pongo a la orden si alguna de ustedes tiene alguna chica que sea estilista dueño de salones de belleza nosotros los asesoramos en todo lo que deben de tener en un sitio de belleza con muestra necesitan hacer algún evento proporcionamos muestras obsequios para que el salón se promoción entonces estoy a la orden con mucho gusto gracias Dalmit creo que ya estamos todos falto yo quien más se conectó ahí ya estamos todos soy Jairo Zuluaga que está muchos me conocen yo estoy representando a JBC Broadcasting que maneja cinco emisoras en Long Island que las pueden ver ahí pues en mi background que está Aldis 98.1 My Country 96.1 París 105.3 Long Island News 103.9 todas son en FM y cubrimos principalmente lo que es el condado de Sofoba y la parte sur de Conérico esas cuatro son en inglés y la única hispana es la fiesta 98.5 que también atendemos el mercado anglo el mercado hispano y también represento una compañía que es mía Latinus Latinus TV donde nosotros hacemos todo tipo de video marketing comerciales de televisión documentales y estamos haciendo también producciones live para las compañías que quieran hacer profesionalmente de pronto una transmisión live sobre sus productos y servicios pues ahí estamos a la orden la información pues la puse ahí en mi chat bueno también de esto se trata el networking que es el establecer contactos red de contactos que nos pueden servir en un futuro para muchas cosas para hacer una alianza estratégica para conseguir un cliente como siempre lo he dicho yo tengo alguien yo tengo algo que alguien necesita y alguien tiene algo que yo necesito o sea que podemos establecer o qué mejor que también recomendar a alguien sobre sus productos y servicios pero también un objetivo de este tipo de networking así pequeños es poder relacionarnos con las personas establecer relaciones duraderas a mí me interesa saber por ejemplo en su rato libre a qué se dedica cada uno porque eso hace parte de la misma relación primero la relación y los negocios vendrán por añadidura entonces me gustaría saber también en un minutico cada uno a qué se dedica en su tiempo libre no vamos a hablar de business sino su tiempo libre entonces vamos entonces con con Damaris déjame yo te activo acá Damaris exactamente Damaris cuéntanos sobre tus actividades ya te escuchamos ok en mi tiempo libre bueno pues normalmente me gusta estar en familia me gusta leer pero disfruto bastante lo que hago en mis manualidades me gusta mucho las manualidades y le enseño especialmente a mi hija de 11 años a distraerla y no estar todo el tiempo en videojuegos y cosas así sino cosas que le hagan beneficio a ella ah bueno que chévere Lucía cuéntanos oh Lucía dale al micrófonito para que te escuchemos ¿ahora? ahora sí ok bueno también este yo trato de disfrutar lo más posible con la familia y aunque ya ahora ya vivo sola con mi esposo porque ya los tres hijos se independizaron este afortunadamente ya están graduados todo cada uno tiene su trabajo y bueno en la realidad yo paralelamente de la agencia soy una aficionada del crecimiento personal entonces yo tengo un emprendimiento que por muchos años lo he hecho sin ningún fin de lucro que es también apoyar a personas ayudarse a lo que es reinvención empresarial entonces como en la oficina siempre llegaba mucha gente que quería empezar sus pequeños negocios como empezaban tengo muchas ganas de hacer esto ayudo a que las personas encuentren su su camino de vida pero haciendo algo que les dé mucha felicidad entonces tengo una un emprendimiento separado que se llama visionarias 2020 pero irónicamente no tiene nada que ver con el año sino que es 20-20 visión perfecta o sea cuando lo hice fue con esa idea ¿no? y es estrictamente para todas las personas o estrictamente no ¿verdad? pero es para las personas que quieren encontrar dentro de su carrera también una misión de vida entonces eso lo hago durante mis horas separadas no lo había querido poner porque creo que ahí necesito un poquito más de un minuto para poderlo explicar pero si ustedes gustan en Instagram yo tengo visionarias 2020 y ahí explico pon la dirección ahí en el chat ¿perdó? pon la dirección en el chat de Instagram ah, está bien pero es un círculo de mujeres entonces yo no sabía en ese caso si me los iba a ofender a los muchachos no, tranquila hay nichos de mercado o sea, tú sabes que hay nichos pero lo puedes poner ahí en el chat y las mujeres que están en el chat pues te van a seguir o les recomiendan a su esposa porque es un círculo de crecimiento personal para mujeres ok, está perfecto listo ponle para revisarlo gracias está bien vamos con Caterine bueno, la verdad yo sí soy considerada workaholic yo trabajo bastante 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 entonces afortunadamente porque de verdad que adoro lo que hago creo muchas buenas amistades con clientes entonces paso paso de invitación en invitación me encanta leer me encanta la superación personal estoy constantemente tomando clases o leyendo meta de leer por lo menos un libro por mes porque de verdad que nos ayuda muchísimo especialmente por lo que acabamos de pasar he de hecho un club de libros hace dos meses con un grupo de amistades así mismo como lo que estamos haciendo ahora precisamente para todos ponernos como el reto de hacer algo diferente que no sea pensar en lo que está pasando que no sea trabajo que sea solamente como el tiempo para nosotros y eso nos obliga a leer verdad es algo que es una pasión que yo tengo me encanta leer entonces trato de leer tengo obviamente tiempo con la familia pero la verdad yo sí considero que trabajo bastante yo adoro lo que hago para mí no es trabajo entonces cuando tengo los ratos libres hacer ejercicio leer pasar tiempo con la familia que bueno gracias por compartir Liana cuéntame cuéntanos bueno en mi tiempo libro que más que fallar con mi esposo no mentiras bueno me gusta también leer mucho como los ratoncitos que mantienen leyendo y estudiando ese es mi tiempo libre yo mantengo leyendo estudiando y buscando a toda hora más información especialmente en mi área y también en la parte motivacional de emprendimiento aquí en mi negocio llegan de pronto empresarios con ya ganas de tirar la toalla yo llego y los levanto y se van muy animados dicen eso que rico venir aquí porque ya querían tirar la toalla y digo no tiene que seguir los negocios no son fácil tenemos bajas y altas pero allí entonces vuelvo y lo levanto que más dicen que nosotros las personas tenemos cinco habilidades entonces una de esas es la parte motivacional me gusta mucho esa parte como de empoderamiento y me gusta mucho y entonces ese es mi tiempo libre ahorita con la pandemia yo adicional a mi emprendimiento yo trabajo para un sindicato igual que mi esposo eso es en Westchester yo viajaba ya dos horas con el tráfico y dos horas de venida o sea yo me perdía mucho de esos momentos importantes con la familia como un desayuno un almuerzo ahorita con lo de la pandemia que rico con mis niños un almuerzo tengo dos niños el almuerzo la cena entonces esa parte de familia que a veces por estar en nuestras actividades a veces como que la ponemos un poco cierto no le dedicamos a veces mucho tiempo entonces esa parte me ha encantado de la pandemia y enojo adelante mis sueños no me los para nadie yo sigo adelante y bueno excelente muy buen ánimo gracias Priscila cuéntanos su su vida aparte del trabajo se divide en tres primero que soy un fan del gimnasio y me ha hecho mucha falta pero creo que es de lo último que va a abrir porque los riesgos son muy grandes de contacto entonces mi kickboxing me dedico mucho tiempo el ejercicio me tocó traerme mi rutina para la casa y no la pierdo trato de no para estar siempre no quedarse oxidado los músculos sino cuando volvamos al gimnasio estar todavía activa la iglesia mediante la iglesia cristiana tiene una relación muy cercana con Dios y lo otro que hago es preteresco corazón a corazón que no sé si la has oído nombrar me imagino que sí entonces lo que hacemos es ayudar a los niños enfermos de corazón allá en los países latinos y es como de calidad de beneficencia hacemos fiestas deliciosas reuniones pero este año todo va a estar cancelado ya no va a haber fiestas de gala ni de ni de día del no hubo del día de los padres el club de adeones también son muy activas ayudamos a los ciegos se les proporciona ayuda los perritos todo lo que necesitan hacemos fiestas ahí también y la cámara de comercio mujeres de Queens que también son muy activas allí conocer otras mujeres apoyar ese apoyo con otras chicas me encanta y básicamente eso es lo que hago en mis tiempo bastante actividades que bueno sabes aprovechar el tiempo que bueno Félix Félix ahora ahorita sí ah bueno es que le había puesto el micrófono apagado está bien no que les puedo decir en el poco tiempo libre que tengo trabajo mucho me pasa lo de Catherine trabajo mucho entonces lo poco que el poco libre tiempo libre que tengo ya lo dedico a estar en familia me gusta pescar me gusta la playa me gusta me gusta esa tranquilidad que lo que se siente la arena del mar creo que como crecí en un puerto entonces para mí es bien importante estar cerca de la del mar de la playa que otra cosa me fascinan los colores esa creo que es una de mis pasiones y nada aquí estamos gracias gracias me gusta pintar me gusta leo un poco no leo mucho pero lo que leo son cosas nuevas me gusta aprender cosas nuevas no lo que te han enseñado durante toda tu vida tus padres tus abuelos no me gusta aprender cosas nuevas y y creo que eso me ha llegado me ha llevado a abrir mi mente a superarme internamente y entender que hay otras cosas nuevas que uno puede a estudiar y aprender excelente y algo muy importante cuando tengo un reto cuando alguien me dice cuando me dicen tú no puedes hacerlo entonces me gusta hacerlo o sea lucho hasta el final por conseguir lo que yo la meta que tengo puesta y esa la actitud ya y si es así gracias Félix por compartir gracias María Rosario cuéntanos María Rosario activa el micrófono por acá no me deja ahí ya ahorita sí ok yo realmente soy retirada de empleos formales por lo tanto las actividades que hago más que todo me ocupan sábado y domingo o me ocupaba antes del virus sábado y domingo entonces de lunes a viernes básicamente me gusta tengo tres libros publicados entonces por lo tanto me gusta escribir estoy escribiendo un cuarto en este momento por supuesto al escribir me gusta leer para poder soportar muchas de las cosas que hago me gusta caminar y hacer hacking antes del virus varias veces he tomado mi moral y me voy a recorrer lugares espirituales más que todos o religiosos que me den algo diferente donde hago voluntariado he estado dos veces en la India por dos meses recorriendo con mi moral de pueblo en pueblo y estuve en las montañas en las inundaciones ayudando he hecho el camino de Santiago dos veces que también pues se camina todos los días con el moral a cuesta pensaba hacerlo este año en mayo y el virus me paró era la quinta vez que me iba con mi moral a caminar pero sigo caminando aquí en las playas voy a todas las mañanas a las 7 de la mañana y camino dos millas acá en la playa del parque Hecha normalmente juego bowling en este momento solamente juego en el Wii y en el iPad no puedo ir a los bowling porque están cerrados pero normalmente cuando era joven jugaba en las ligas y ahora hace unos años lo retomé ya después en la tercera edad después de 40 años sin jugar lo retomé aquí en Seibel en Bolero y empecé a jugar en la liga y bueno ahorita está parado también va a ser una de las últimas paradas pero básicamente esas son las cosas que me gustan hacer wow interesante gracias por compartir Miroslava cuenta a mí me gusta estar en familia soy un poco de un foodie antes de esto me gustaba salir a los restaurantes tratar diferentes comidas y cocinar en casa entonces he estado cocinando un poco más en casa pero tengo un niño de 8 años entonces disfruto el tiempo con él sea en la playa me gusta estar afuera y descubriendo nuevos lugares aquí en Long Island porque todavía me siento como turista viene mi familia y los enseño sea la ciudad o por aquí entonces todavía yo también me siento un poco de una turista explorando la isla que bien está bien el Armit el Armit coloca el audio activa el audio ya ahí escucha sí ahí te escuchamos bueno tiempo libre comparto mucho con mi esposo ya llevamos 32 años juntos este año es un poco difícil para nosotros por hoy convenios pero lo dedicamos mucho y me gusta mucho la historia todo lo que tiene que ver con historia y lo dedico mucho ahora últimamente a leer historia a ver muchos documentales acerca de la de la antigüedad de los principios de las civilizaciones básicamente eso y estar en casa estamos en casa muy recogidos que bueno gracias por compartir Héctor activa el el micrófono hola ahí ahí ojo bueno yo te digo yo soy voluntario de Brentwood Soccer League todos los fines de semana cuando está yo a los niños a jugar fútbol también entrenamos ahí en Brentwood Park tenemos el club de niños para jugar soccer también soy voluntario en una organización que se llama Winsor Empowerment donde estamos esperando a los niños a empoderarse también porque ellos también tienen derecho a ser empoderados a hablar en público a si les gusta el teatro pues que dan teatro les gusta lo cómico que dan comedia o a todo lo que aún les guste hacer yoga hacemos yoga entonces todas esas cosas estamos haciendo en este en esta no profit que se llama Winsor Empowerment que mi esposa también es parte de él también compartir con mis niños es lo más fundamental para nosotros comer con ellos hablar con ellos actuar con ellos y bueno eso es todo lo que hacemos en nuestro tiempo libre wow muy interesante gracias por compartir Euclides si señores cuéntanos en que te dedicas tu tiempo libre bueno mi tiempo libre lo dedico realmente a compartir con familia estoy comunicado con mis hijos que aunque no viven con nosotros pero nos comunicamos periódicamente también veo algunos programas especializados de televisión me gusta en capacitarme un poco en temas específicamente de trundimiento sobre estos temas nuevos y me dedico también en la parte física a hacer algunos ejercicios tanto físicos como mental para mantener una mayor tranquilidad y estabilidad en estos temas es decir en esta de de confinamiento y en general lo paso muy tranquilo con mi esposa que bueno gracias por compartir tu parte personal falta Alcira un minuto cierto si señora no a mi me encanta leer me fascina leer y me fascina leer de lo que es el mundo de las inversiones yo también amo mi carrera amo todo lo que es el mercado de finanzas es interesante como baja sube y en que momento puedes invertir en la bolsa eso para mi es fascinante y realmente eso es lo que me paso leyendo mucho me encanta la meditación estoy tratando de encontrar mi equilibrio entre lo que es el corre-corre la conexión espiritual la familia la finanza y más que todo en la disciplina porque como alguien lo dijo antes mis metas siempre van a ser mis metas independientemente de lo que suceda obviamente con la bendición de Dios creo que tenemos que tener esa conexión espiritual sin perder el piso y siempre seguir soñando así que para mi es muy importante crecer y aprender a diario excelente gracias por compartir creo que falta nomás yo para hablar sí bueno pues en estas épocas de pandemia se cambiaron un poco las prioridades me he dedicado más a la familia obviamente tengo dos nietos pequeños entonces ellos han capturado mala atención que antes no se podía aprovechar Luna va a cumplir dos añitos y ya iré en un año y medio entonces estamos disfrutando mucho esa etapa de abuelos que es muy enriquecedora en la parte igual he sido muy un trabajador compulsivo estilo estilo catering pero igual cuando uno disfruta lo que hace pues no se no se ve como un trabajo es una pasión entonces entonces no lo no le produce a uno estrés ni nada de esas cuestiones al contrario cada vez se motiva uno a hacer más cosas me gusta mucho aprender muchos libros de superación la parte tecnológica me encanta entonces cada vez trato de explorar nuevas vías para comunicar a través de la tecnología también me gusta leer muchas cosas sobre marketing entonces eso es más o menos a lo que dedico mi tiempo libre también junto a Miroslava que me dijo que le gustaba la comida a mí también me encantan me encanta y usualmente iba a hacer muchos reviews de restaurantes y cuando se podía ahorita pues se han limitado pero igual trato de lo posible también de colaborar con los amigos que tienen restaurantes y esa parte me encanta mucho y espero que cuanto antes podamos disfrutar más restaurantes y de pronto en diciembre que nos podamos reunir a una buena cena bueno aquí termino la participación mía nos quedan solamente unos minuticos para varias cositas una es comentarles que los que no han hecho en el chat no han colocado su información pues que la coloquen para que en un email que les envíe en la noche o mañana en la mañana les voy a enviar de todos modos yo les envío el chat grabado y con algunas recomendaciones también ahí en el email les comentaba que esto del networking en pequeños grupos es bien interesante y bien importante que se debe tomar bien en serio como una estrategia como una herramienta de marketing más porque a veces decimos no alguien me dijo oye pero yo hablé con esa persona y me dijo no organizate porque tú tienes que sacar el tiempo así como sacas el tiempo para para ver televisión o para otras cosas saca una hora a la semana no estoy diciendo que venga los lunes conmigo pero hay muchos grupos de networking arma tu propio grupo de networking e invita a tu círculo cercano y otros invitan a otros que tú nos conozcas y lo importante es que que se tome de una manera seria en tu estrategia de marketing porque tú debes llegar cumplido si es a la una pues tratar de llegar todos tenemos complicaciones a veces podemos llegar tarde hay gente que inclusive me escribe voy a estar nomás media hora con ustedes porque tengo otra cosa yo le digo no hay problema es tu tiempo y tú sabes cómo lo maneja simplemente como recomendación de que esto se tome como una prioridad no necesariamente los lunes pero sí en cualquier época de en cualquier otro network que ustedes puedan hacer prepararnos preparando la presentación ustedes han visto que yo tengo un background ahí con los logos esa es parte de la preparación si alguno de ustedes quiere poner una foto del background de su empresa y no tiene las herramientas para hacerlo o el diseñador que se los haga o lo que sea me lo dicen y yo se los hago no les cobro nada a cero entonces yo les puedo colaborar porque es una forma también de todo el tiempo que estamos hablando de que vean de pronto la información tuya entonces cualquier cosa pues estoy a la orden con eso la parte del chat pues les dije que es muy importante me encanta la energía que ustedes todos tienen en este momento no ahorita nos olvidamos de todos los problemas que tengamos en el exterior inclusive los problemas personales problemas de negocios problemas con la pandemia y aquí lo que hacemos es como sonreír transmitir mucha energía y cuando les hablaba al inicio de esta parte con donde tomarlo como una estrategia de marketing más es porque funciona igual a cuando tu haces una campaña ya sea de radio ya sea de televisión ya sea de redes sociales donde tu inviertes un dinero y haces una campaña por determinado tiempo evaluas pero se le hace seguimiento y la haces con frecuencia por ejemplo yo que estoy en la radio la radio funciona es por la misma frecuencia que hay de que muchas veces se repite el mismo comercial durante el día y durante la semana y durante el mes entonces eso es lo que logra penetrar en la mente de las personas la frecuencia entonces comparado con el networking que estamos nosotros aquí presentes es lo mismo porque hay gente que puede decir no pero es que veo las mismas el de los 12 14 que estamos veo los mismos veo 10 que se conectaron la vez pasada y nomás 4 nuevos eso es eso es lo importante de que afiancemos la relación con las personas y que de tanto de todos los fines de todos los lunes yo ver a a Lucía o a Félix en el momento que yo quiera en dos meses o en tres meses o me acuerdo ay verdad que Lucía tiene los pasajes o los tours y ahorita que ya están reactivando otra vez voy a consultarla ¿por qué? porque la he visto todos los lunes y entonces ya la tengo presente y así cada uno es lo que hacemos cada uno también igual se presta para el lado de recomendación pueda que alguien no se conecte aquí pero me dice ves que quiero un pasaje o quiero o que tengo un evento entonces no mira yo conozco a Maris que ya se ve entonces tal cosa entonces empezamos también a recomendar y también eso eso permite pues que que nuestro marketing crezca porque pues a veces de los referidos también es que salen buenos negocios y en el caso de Caterine ya lo hemos hablado de muchos de sus clientes son por referidos porque han tenido una buena una buena experiencia con su con su servicio entonces es bien importante que yo sé que hay días que no vamos a poder asistir tres me dijeron hoy que no podían pero que dentro de ocho días vienen está bien todos tenemos obligaciones y esto es libre pero entonces para que lo piensen ustedes mismos esto deberían tenerlo como su estrategia de marketing y debería manejarse con la misma seriedad y aprovechémoslo porque también es gratuito lo único es invertir una hora una hora de tiempo que creo que pues lo podemos hacer esa es como mi recomendación abrí un grupo de Facebook lo abrí esta mañana les voy a mandar la invitación que tiene el nombre de grupo para que se llama lunes de networking en Long Island para que ahí pues vamos a estar posteando tips voy a hacer highlights de los negocios de cada uno de ustedes que cada uno de ustedes también si tiene alguna cosa que ofrecernos también la vamos a copiar ahí en el grupo para que lo veamos nosotros más otras personas que se unan voy a poner tips de marketing de publicidad de cosas así para que nos ayudemos también de crecimiento personal si alguno de ustedes tiene algo que compartir de crecimiento o un libro o lo que sea es abierto el foro para que la gente lo haga entonces lo abrí hace poquito hace unas horitas pero entonces lo voy a los voy a mandar la invitación para que pues para que estemos conectados y y es otra forma adicional de de promovernos y ayudarnos entre todos no sé qué les parece la idea muy bueno sí está muy bien gracias hay una tenemos todavía unos gracias Héctor muy amable también tenemos ahorita como tres minuticos más alguien que quiera decir algo adicional que quiera promover un evento que quiera contarnos una historia una historia de éxito lo que quieran tema libre alce la manito y yo Priscila vamos a cuéntanos mi networking en florida yo vivía antes allá y decía el representante como tú decía nadie quiere hacer negocios con alguien que no conoce entonces es chévere conocer otras con eso uno ya sabe a quién contactar excelente excelente aporte claro que sí es más fácil de tomarse uno en serio esta hora todos estamos ocupados mi teléfono se va a explotar ahorita pero con todo el respeto obviamente porque todos el respeto al tiempo de todos y obviamente estamos haciéndolo para ayudarnos todos como latinos también y yo creo que sobre todo ayudarnos como latinos porque tenemos mucho que dar y a mí me encanta trabajar con la cultura latina porque me gusta recomendar obviamente a mis clientes en el mismo idioma pero qué mejor que conocernos recomendarnos por ejemplo dos o tres donde empezaron a hablar dije oh mire yo lo sabía ya tengo alguien para recomendar y ya estoy mirando la información para apuntarme poder recomendarnos entonces esto es algo de tomarse en serio porque créanme que crear tantas conexiones nos puede definitivamente llevar a otro nivel en el negocio es excelente gracias por compartir definitivamente porque todos los negocios de una manera u otra por ejemplo tú que estás en finanzas tú que estás teniendo casos sabes que también una de las metas que todos traemos como hispanos es comprarnos una casa el sueño americano pero qué pasa cuando ya lo tienes tienes que protegerlo entonces ahí donde entran las finanzas y hay que planear para el futuro hay que planear para estos momentos de emergencia cuál es tu ahorro qué es lo que tienes entonces ahí es donde todos nosotros pues podemos la otra señora hace taxes entonces si tú no sabes tus números tú tampoco puedes tener una idea correcta de lo que pueden ser tus metas en la vida porque todos queremos pero de querer hacer es ahí donde entra el plan y en eso es donde yo pues les ofrezco a todos mis clientes la consulta financiera gratis para poder mirar las áreas que les podemos ayudar y si es algo que yo no puedo hacer porque obviamente yo no soy abogado pero alguien en todo el mundo necesita un testamento entonces se refiere a un abogado en nuestro otro grupo que con Jairo somos compañeros ahí tenemos abogados ahí referimos a las personas que necesitan hacer un testamento porque es algo que en este momento es necesario es que definitivamente estos networking nos enseñan a ayudarnos entre todos porque como dice tu es lo alguien tiene algo que yo necesito yo también puedo ofrecerle a alguien el servicio correcto y no muchas gracias por el tiempo gracias por el espacio tu idea y por correr este network gracias voy a ir con un último comentario de alguno de ustedes simplemente por un minutico y ya cerramos quien más quiere hablar o ya está todo dicho yo quería gracias Lucía si solo quería agradecerle y realmente está muy válida la aclaración porque yo le voy a ser sincera yo el lunes pasado cuando entré por la invitación no sabía exactamente de qué se trataba entonces la primera vez realmente después que vi el video sobre todo que después lo ponen en YouTube me lo tomé con más seriedad digamos en el sentido de que el otro día pensaba que era una charla más informal lo que él decía aprovechar la oportunidad que este es un espacio publicitario en cierto modo y quizás también ahora también ahora que después que hizo toda la explicación válido digamos anunciarnos porque uno a veces no quiere aprovechar la oportunidad o sea por no sentir que está aprovechando un espacio que era una invitación de usted entonces yo sí le agradezco porque de verdad también para prepararnos para ese minutito de la presentación que buena iniciativa o sea de pronto nos podemos preparar mejor para también respetar el tiempo de los otros y que tengamos la oportunidad de hacer la segunda ronda o sea que yo sí le agradezco la aclaración de que podemos aprovechar el espacio para promovernos ¿no? Sí y que felicidades por la iniciativa porque creo que sí es muy importante hace muchos años rapidito les cuento que yo estuve en un evento de los de Tony Robbins que supongo que como todos estamos en crecimiento personal conocen quién Tony Robbins es hace como unos 15 o 17 años y para mí uno de los mayores dolores que sentí en ese momento estábamos en un grupo donde éramos 3.000 personas y yo volví a ver y casi no habíamos gente hispana y cuando yo salí yo me propuse que yo o sea lo que era crecimiento personal lo iba a promover pero era para que tuviéramos la oportunidad nosotros también porque dije claro nosotros no nos llegue esa información cómo vamos a crecer como grupo como comunidad entonces para mí sí es importante a medida que fueron pasando los años ya el último evento que fui ya hay mucha más presencia pero no es suficiente y en realidad es una comunidad que necesitamos estar unidos sobre todo las personas que tenemos preparación para hacerla llegar para democratizar el conocimiento para que tengan acceso otras personas también y para que todos mejoremos nuestra propia comunidad y así no nos quejamos de nosotros mismos entonces muchísimas gracias don Jairo yo de verdad les prometo que lo voy a tomar muy en serio y me voy a preparar para el próximo evento y el próximo lunes les voy a tener una sorpresa que tiene que ver con algo que les voy a obsequiar a cada uno a nivel de video entonces prepárense porque no la voy a decir hoy si la voy a decir el próximo lunes entonces exactamente no pues vinieron bien yo la veo bien a todos entendimos el mensaje yo creo no 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 todos están bien guapos y guapas muchas gracias a todos por haber invertido este tiempo en conocernos entonces no se escribió nada hola Miroslava solamente que coloque esta información tuya en en la en la en el chat para compartirlo porque ya en este momento cumplimos la hora y muchas gracias por la información y colócala ahí en el chat para compartirla gracias muchas gracias a todos se cuidan y bueno bendiciones gracias nos vemos el lunes nos vemos el lunes gracias adiós 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 adiós